Cinco, ya están cinco, creo. No, ellos no. Ya Carlos y la Junta. Bueno, sí, cinco. ¿Cómo le va, tío? ¿Bien? Estamos aquí. Tío, ¿cuántos años tiene usted? 85. 85 años. Qué bien, tío. O van a sacar la mesa aquí, de este lado. Dios, feliz. Ok, ya es tarde. Cien años va a cumplir mi vida. Vamos a ver justo. ¿Parecida? ¿Cómo estás, hija? Qué alegría verte, saludarte. Bienvenida a la casa. Con los dos hermanos. Justo. Pero es que mi tío es muy padre. Mi tío, mi tío es vulnerable. Justo. Justo. ¿Mi hermano? Sí. Tiene que sacarse la cascaría. Dijo, el tío, ¿qué es? No, bendiga. No, lo conocía. Es el inspector. ¿Qué merecida ver los ejércitos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? Justo. No, no, no. Está calentado. Está calentito. ¿Ya le ha calentado el asiento? Ya le ha calentado el asiento. Para venir desde allá también. Por su largo también. Está, está dando. Hay los carros ahí. En el pezón. Hay taxis ahora. Los bendiga. Salud, hijos. Por eso. Salud. Por los 100 años. ¿Ya conmigo? ¿Ya conmigo? ¿Ya conmigo? Sí. ¿Ya conmigo? Aquí se come por tandas. Tanda uno, tanda dos. Tanda cuatro. Y falta un cuarto. Tanda cuatro. Tanda cuatro. Tanda cuatro. Y después viene la cinco. Sí, sí. Subí. Sí, sí. Sí. Y quedan huevitos. Sí. 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 Gracias. Para que te estimule el apetito. hay un poco más este como se llama de tranquilidad y recuerdos nuestra juventud de estos años pasados ahí vamos caminando todavía yo todavía le pido que me sostengan y mi santo de mi devoción cuando me llamas por teléfono vamos a tomarle fotos a los cuyes a los cuyes por dios que nos bendiga esa comida que no nos falte el pan de cada día que la palabra de él nunca nos falte pero no me acuerdo pues hermano nuestro querido hermano considerados hermanos que dios le de esa fuerza más hasta que termine a él y lo más grande y para ellos van a decir gracias señor por todo por año más 100 años es un ciclo es una cosa grande y dios se siente feliz y lo está mirando por eso en el momento gracias por sus hermanos que están acá presentes aquellos que se fueron pero están también porque el amor entonces queremos señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino don señor danos hoy el pan de cada día perdona nuestra así como nosotros perdonamos a los que nos olviden y no nos dejes caer en la educación ayúdenos señor de todo tu madre en nombre de tu padre le dijo y de tu santo muchas gracias no se cueste su plato ahora sí a una copa más el tío quiere una cerveza el tío quiere una cerveza del buen día si aquí con mi sobrino Luisito directamente desde Perú desde Perú él es el hijo de mi hermana de mi hermana la más chiquita así es de doña Fanny Vargas allá está mi mamita la que no le diga el muñeco está movido no, eso no lo toque de ahí no lo toque ya muévelo para acá para que el papá sople de acá y allá va a soplar 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 es que la copia para que tu papá se pueda ver porque para acá lo vea ahí mi tío que cumple cien años ¿Se siente bien? ¿Estabais bien con mi hijita sí? ¿cómo se siente tío? Gracias, hijita. Gracias, hijita, gracias. Ah, el otro año va a ser 101. Tío, ¿usted no tiene su número del tío Mario? Tío, ¿usted no le puede pedir que le manden una fotito del tío Mario? Lo tengo en la casa, hija. No, no, no. Usted no le puede pedir que le manden una foto del tío Mario. Ah, le he dicho a Milagros. Sí, dale. Pero hasta ahora no me responde. Vuelva, le pido. Solamente quiero la fotito. Viene esa marita de esa marita. Desde que tenés el tío Mario, no recuerdo que yo. Yo me acuerdo la única vez, pero mi tío Mario fue cuando... Pero y para allá. Murió la abuela. Anda para allá, anda para allá. Yo les tomo un poco. Voy para allá. A ver, Carlos, colócate con Raquel y todo. Los tres, ahí, los tres. Estoy bien. Carlos. Carlos. Pégate tú. Carlos. Cuidado con el espejo nomás, ¿eh? Vamos a acá. Ponlo. Ponlo más allá. Ponlo. Ponlo tres ahí. Pégate. Pégate. Ponlo ahí. Ponlo ahí. No, no. Pégate para acá. Ay, la torta está ahí que te oculta. No, no te caña. Ponlo ahí, amorita. Este ya, ahí. Ahí está, ahí está. No se vaya a caer, ¿no? ¿No quieres funcionario? ¿De qué diario? ¿De qué canal es? ¿De qué canal es? Ya está. ¿De usted de dónde es? ¿De dónde es? No me gusta pasar esta blanquita. Ven, ven. Este es para blanquita. Agarra ahí. Es que es para blanquita. No te preocupes. Ponte para acá o para allá. Fíjense, fíjense. Fíjense, fíjense. A ver si hacen el hombro. Ah, ya. Qué es. Ahora está grabando ahorita, le hago una foto. Ahora sí, le voy a decir la foto. Ya, va a la mamá de resta acá, ve. ¿Ciren la foto? ¡Las señoritas que fueron! Es que no quieren ver Ya está Cuidado, cuidado, cuidado Ya está Ya está Hay que prenderlo Los varones pues tienen No, creo que no hubo cantantes Dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Enrique Happy birthday to you 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 ¡Pero sopla! por eso se vaya a quemar lo de vos tómalo ahora sí, sóplelo ya, sóple, sóple ya, sóplelo ya, sóple ay, ya en gol, en gol agarre acá agarre acá agárrenlo para la foto coja ahí ahí, ahí, ahí nada más ahí, a ver, tómale la foto a ver, tómale la foto mira, le pongo las manos parece que va dentro de como los roneros es lo que quería vamos, vamos vamos a bailar bailar enrique a ver entonces quiere bailar si me engañando ¿cuándo las tocas? talalala 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 100 y 100 son 200 1 por 1 que baja 1 por 1 baja ahí está la base tiene que bajar la caurita la base sola no guárdalo bueno guárdalo bueno Enrique Vargas Pérez ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Casi se dice Enrique Vargas Castillo El de gorrita El de gorrita Me perteneco mis cispas Fíjate papá Qué hermoso Pensaba que me faltan 15 años Para ir ahí No lo veo 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 que no estén mal en las manos. La cosa es que el yapi está medio, medio, medio. Tío, ha comido bien rica su torta. Muy rico. ¿Está rico? Ya, ahorita. Está con muy buen apetito. ¿Tiene apetito, diga? Sí. Pero como nunca, porque... Ha comido bastante torta. ¿Esa es el americo? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Sí. ¡Las chicas están casadas! ¿Qué tienen? ¿Ya? ¿Qué son los niños? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Gracias, miembros! Sí, llame acá. Gracias. 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 Que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Dios que bendiga. Ya pasemos un año más. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.